hola amigos como les va espero que se la estén pasando de maravilla en esta ocasión te traigo otro super vídeo pero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que ven mis vídeos que le dan like o me gusta y que se suscriben a mi canal y rápido te muestro las herramientas que más utilizo para reparar los teléfonos aquí tenemos estas láminas para abrir los teléfonos que tienen tapa de vidrio espátulas pinzas tweezers estos desarmadores son para los iphone este es el de triángulo para remover los tornillos especiales que trae el iphone adentro estos dos que le llaman penta love o de estrella y estos son para remover los tornillos de afuera del iphone y este es un desarmador especial que se llama cross convex o convexo de cruz para los tornillos especiales que trae el iphone los desarmadores de cruz phillips un cero dos ceros y tres ceros este es el t3 y el t4 estos desarmadores se llaman torts hexágono seis lados estos se usan en la mayoría de los teléfonos motorola así es que vamos a empezar con el vídeo y ahora aquí te muestro un teléfono iphone pro es el chiquito este tiene la cámara defectuosa cuando amplías cuando amplificas la imagen se ve un poco borrosa no es muy clara y aparte de eso empieza así como a temblar a ver ahorita ver si lo hace ahí esto no es cuestión de el vídeo sino ahí no sé si viste se ve cómo está temblando ahí se puede ver mira no está bien y vamos a reemplazarla esto no es muy difícil te voy a mostrar cómo lo hago si tú puedes hacerlo mejor pues de maravilla y este obviamente ya lo había abierto para acelerar el vídeo aquí lo que hice primero es desconectar la batería y luego ya que está desconectada ya puedes levantar los cables sin problema aquí tiene estos tornillos nada más fíjate de dónde los remueves porque son de diferentes tamaños y es muy importante aquí mira tiene estos brackets de la manera que se coloca de nuevo prácticamente es pienso que es demasiado fácil esta cámara ahí ya lo que haces es levantarla y este es el set de cámaras que tiene atrás el iphone cuando una falla pues tienes que cambiarlas todas y aquí ya tenemos la cámara nueva nada más te aseguras que no le haya caído polvito ahí le vamos a soplear un poco se coloca rápido esto es todo no hay más que hacer y se conecta como verás esto es demasiado sencillo y ahora conectar los cables para ver si está funcionando correctamente a veces es cuestión del software del sistema operativo entonces hay que ver eso también pero en este caso ya lo había revisado y aquí ahora después de que ya está instalada vamos a ver qué hace cómo se ve y debe de estar ya funcionando bien así es que este es la manera como yo le cambio la cámara a este teléfono ya está bien ahí ya no está temblando y ya cuando la amplificas ya igual ya ya no hace el problema porque antes al amplificar la imagen se distorsionaba y se veía borrosa y ahora entonces vuelvo a desconectar para poner ya los el bracket es preferible desconectar la batería para que no tengas problema vais a hacer un corto y ya le pone sus tornillos recuerda cuál tornillo en qué lugar iba y los pones de regreso así es que esto es todo de este vídeo y bien amigos este es el final del vídeo aquí ya te mostré cómo lo hago yo espero que este vídeo te sirva de guía para que realices tu reparación exitosamente si tienes preguntas mándamelas antes de que empieces tu proyecto con gusto trataré de contestarlas si tienes comentarios si tienes sugerencias también son bien recibidos y si te sobra un me gusta o un like y me lo quieres regalar pues sería excelente y si te sobra una suscripción pues mucho que mejor espero también que te la pases súper en compañía de tu familia y de todos los que te rodean y nos vemos en el próximo vídeo si dios nos permite hasta luego amigos que nos vemos en el próximo vídeo